¡Suscríbete al canal! ¿Van a meter algo? Confiamos gente en que sea algo interesante Vamos por supuesto a esta Brawl Talk La primera para verla hace ya 6 horas Pero voy a verlo un poquito más tarde Con vosotros, quizás algunos ya la habéis visto en el canal oficial Pero es que este vídeo yo lo subiré Supongo que nada más se acabe la Brawl Talk Porque es cuando me dejan subirlo Así que intuyo que mucha gente la veréis conmigo Así que bienvenidos, tomen asiento Pillen su comida, de hecho buen provecho Que estáis comiendo lo que sea, merendando O comiendo algún culo o lo que sea Así que nada gente, no me enrío más Voy a verme los cascos, quiero verlo tío Quiero ver qué hay, por supuesto, vamos a verlo En plan esta es la primera vez que la voy a ver Entonces chill porque sí que me dejaría información La verdad, o sea 100% Por ejemplo la última vez alguno me puso Oye tío, no te has dado cuenta que aquí en el minuto 1-4 había un diamante En el minuto 2-7 había un hypercarga nueva No sé qué, me voy a saltar un montón de cosas Porque es la primera vez que la veo La voy a ver solamente una vez más Como vosotros voy a ser full sincero en plan a mí Siempre todo lo que meten me suele gustar la verdad Porque como soy un chaval que juega cada día Pues a mí con que metan algo está muy bien la verdad Así que vamos por supuesto al final Punto un poquito la Brawl Tag Que la verdad que este año Al menos a principios Creo que era Lo estaban reventando bastante En plan no por nada Era como el juego más jugado de móvil al menos Se parece que llegó a ser En plan de Supercell incluso el mejor Bueno, locura chavales Por supuesto gente Un like se parece una locura Y obviamente si no estás suscrito Pues brother ¿A qué cojones esperas tío? Va, te doy 5 segunditos 4, 3, 2, 1 Ya, venga va Ya, ya Tanto no cabrón O sea, tampoco es tan talento Chavales Si ves de la acción Vamos a darle Estoy muy hypeado Tengo ganas 8 minutazos de Brawl Tag Lo que pone aquí en plan lo que dura 8 y medio Y empezamos Ah, por cierto Subtítulos abajo en español De nada crack De putísimo nada Dani Marcio y Drake ¿Se llama? No, ¿cómo se llama bro? Drew ¿Se llama verdad? Creo que se llama Drew Aquí en la izquierda Así que chavales Vamos a darle Que salga que yo les quiera tío Ponme algo guapo tío Por favor No, esto es bobe esponja Vale Esto es lo único que sabía Algo de bobe esponja Porque esto es bobe esponja 100% Esto es lo único que sabía Ahí vamos Espérate un momento ¿Se puede quitar lo blanco? ¿O no se puede quitar? Vale, lo pongo así Perfecto Vale, mucha cosa como siempre Luego lo veremos Joder, como siempre Skims Vale Hostias No me jodas Que han puesto esto Han puesto todo de bobe esponja Bro Pedazo de colaboración ¿No? Es la más tocha que han hecho Bro Por cierto, gente Viendo la brata con facha Con facha Vale El primo La Jessie El Vaz Es el Patricio Calamardo Y luego escoja ¿Quién es? El primo es verdad Hostia Vale, vale Bueno, se va Vamos a ver Me gusta La que más me gusta a mí La del Patricio Sinceramente A mí creo Es que el Patricio Es el que más se la pela en la vida O sea que yo creo que ese Ese o también El cangrejo con el money Cuidado, eh Canggrejo con el money ¿Cómo lo ahorra, chaval? ¿Cómo lo ahorraba? A ver La arenita es esta, ¿no? La arenita Ves algunos, eh ¿Cómo se llamaba este? Don Patricio Don Cangrejo, ¿no? Esto no acuerdo Como se llama Dio Esto no acuerdo Como se llama A ver ¿Cómo, cómo? ¿Qué es eso? Pero esto es solamente Para el Como lo del Godzilla, ¿no? Para el evento, ¿no? Supongo Bueno Veremos Esto, por ejemplo Ah, vale Ahora me acuerdo Las mutaciones Es lo que se parece a esto No acabaron de A ver Si está bien Porque algo nuevo tal Pero acabaron siendo Una locura De que No se podía jugar ¿Sabes? Por la coña está bien Era más por la coña Que por el contenido O sea que A ver qué tal esto, eh No me voy a ilusionar De momento Funciona un montón de cosas Cada uno ¿Vale? Madre Esto va a ser Con las mutaciones, tío Nah, esto va a ser Con las mutaciones, chavales Que a mí no me gustará Mucho de todo La verdad, eh Para hacer algún vídeo Lo haremos 100% Porque siempre subo Lo nuevo Pero a mirar esto, tío Es como otro No sé Otro tipo de Hipercarga Vamos a decir Como otra hipercarga, ¿sabes? Que por la cara Lo ponen Y luego lo quitan O sea que esto es Pagarlo Y luego lo quitan, ¿sabes? Supongo, vamos Soy lo mismo que No me jodas Anota un muro, bro Con el disparo Es que no me jodas Cambia todo por completo Vale Esto va a ser locura, eh No me hace mucha gracia esto, gente No sé qué opináis Pero no me hace mucha gracia Esto a mí, tío No me hace mucha gracia esto Artillería Después de un corto Su ataque básico Descubra un pineapple Que da un damage Lleva un área de damage Y luego explora Toma, un metorito Toma, un metorito Los billetes Vale, al menos Lo acaba de decir aquí Solo funciona en mapas Con el modificador Vale Es que es como literalmente La mutación La verdad, eh Joder, si vienen con esto, tío Mucho de esponja Hay aquí, gente Pinta que no van a cambiar El ladder No van a cambiar mucho El club ¿No, gente? Pinta eso, eh Mi hype ha ido un poquito Para abajo, tengo que decir, eh Pero bueno, a ver Aún queda Esto es como lo de los huevos, tío Game modes con el modificador Dicen tres costos de dinero Para el primer huevo de cada día Eso incluye estos dos nuevos modos Vale, nuevos modos También, vale Esto es Jellifix Un tipo de modos En el que los jugadores Cachan Jellifix De alrededor del mapa La cosa con el más Jellifix En el final Es la venta ¿Y si te matan Si los pierdes? No, no Como un Jellifix Tienes que mantenerlo Por 5 segundos Si atacas en la zona No hay que tenerlo Pega el enemigo Para grabar Creo que las pueden quitar Supongo ¿Y esto? Excepto que hay 3 de ustedes Así que creo que es como Trio Showdown En Dio Showdown 12 brawlers Batalando Gitao En 4 12 brawlers Nuestro mayor Game mode ever Justo como Dio Showdown Trio Showdown Esto puede ser interesante Para probarlo Pero Es lo mismo que Dio Trio Showdown Imagínate el Trio Showdown Con Tim Es que Copacelta Va a ser más Tim Todavía La verdad Este evento Va a durar Toda la temporada De la temporada De septiembre 5 a octubre 2 Ahora Este es un Geyser Que ama Cheyser Vale A ver este pavo Vale Es que me interesa más El nuevo personaje Que lo otro Tio Realmente Me interesa más bro Nada más que sigo vosotros El personaje nuevo Si Eres duro No eh Bueno perdón que se ve un poquito mal De vez en cuando Porque está Esto está roto ¿no? Como siempre Uff que pequeño es eh Uff esto está muy roto eh Quita mucho daño bro Pero es mele ¿no? Es la primera forma Uff Quita la explosión Uff Y atreviese a muro bro Por GG's Atreviese a muro encima Por supuesto El personaje ese Lo veremos a fondo eh En el más de un vídeo ¿Puño? Kenji Ojo eh El japonés De su familia en el Starpark Pero no podemos ayudar A sentir que está Intentando esconder Algo de su pasado Kenji Que barbaridad Así ha estado ¿no? Es como un Mortis Y Vivi Y es tu Madre Madre Y que Se te transporta ahí Y va para atrás Luego otra vez Tio Mira el samurái Con la de la sandía Hay un juego de eso Dios El segundo está más rato Creo eh Vale Poco hipercarga Esta se sabía Por esta también se sabía Espera, espera Vamos a ver un momento Que ha sido el poco Que no me he dado ni cuenta Vale Atentos eh El super de poco cura más Por el poco ¿Cuánto cura más? 2500 Añade un escudo Vale Vale Que dependa de la curación extra Vale, vale Me entiendo Pero el escudo es para Hostia, vale Para todos Vale El super de Mortis Regresa Va a ser fatal Perdonar gente ¿Esto es por mí? Vamos a ver si es por mí Es por el vídeo Creo que es por el vídeo Ah pues no No por el vídeo Dios Vuelve bro Vale, el Mortis Cuidado eh Aunque el Mortis Si tienes una buena super Es bueno igualmente Y ya está ¿Sabes? En plan Vas a ir sobrado con Mortis Igualmente A ver Squig Los proyectiles del super de Squig Rebotan Y se dispersan una vez más No lo ha visto No, no, no No me lo creo Pues total Vale Una alegría bro Una alegría tío Vale Digamos Este es el segundo El tercero es Squig A ver Squig Pam Pam Vale Y el super de Tara Es más grande Y dura más tiempo ¿Cómo que dura más tiempo? Ah claro Porque es más grande Y tarda más en juntarse Y en explotar ¿No? Vale Nani bro Nani hipercarga tú Pero es tú con Nani también eh Porque Tara A ver cómo estará Pero Nani Es más gorda tú Dios Pero aquí todo lo mismo eh Eh Llega al máximo nivel Y se desbloquea Una mejora De nivel 5 ¿Y se queda al nivel 5? Los disparos de Surge Se dividen Aunque no golpeen A un enemigo Surge meta gente Cien por cien Cien por cien Pero cuando acaba la hipercarga Acaba Lo que es el nivel 5 Pregunta seria eh Diría que si no Debería vamos Si no no sé A ver Vale Skin de las de siempre Ojito a la del kit esa eh Uf Guapísima Este cabrón Esto va a aparecer Uf la roja me gustaba más La segunda eh Oh Nani me la pillo Oh que guapa tú Vale vale Bueno bueno A ver siempre digo que me las pillo Y nunca me pillo ninguna tío Pero la que me pilla era el vídeo 100% Y 100% tiene que ser una muy buena eh A ver Kit también Es que todo el mundo se las pilla Y hace vídeos de eso tío Ojo el kit y el rango La han cambiado La han cambiado Claro es que encima Los cambios de balance Que harán también Aquí nunca lo dicen Pero también Habrán cambiado eso eh Hostia con un dragón de esos Hostia que guapo esta eh El caballo tío Uf que guapa la del pel tío Me mola mucho la temática esta eh No está mal la de Mandy tampoco Está muy bien Está muy bien la de Mandy Uf que guapo el poco Que guapo el poco Cambios A ver dime No me es remerrenta Los caballeros tienen unidades limitadas Pero un 15 segundos Cooldown Vale Aquí estoy limitado Pero 15 segundos Vale Aumenta la velocidad Cuando disparas Y de edad Vale Aumenta la velocidad Cuando disparas Tenemos mucho más cosas Vamos a resurrectar Todos los gamers Con una piel esposa Plague Plunder Deadweight Y el zombie boom Y tres zombies Estos son los que Ya estaban antes El balón Estaba el cerebro detrás de todo Como opuesto Decaying Dynamite Que guapa la delina tío Que guapa Con el cerebro Uf La pam Uff Vale El Hank bro Que feo es el Hank ¿No? Vale un momento O sea El Hank es en la derecha Es un Hank es en la derecha Pensaba que era el Ayaki Te juro que pensaba que era el Ayaki Hostia Es verdad que es Hank bro Está guapa esto El Hank Que cojones Es un globo gordísimo Como tú Hostia De todo ¿Me haces Skins? Estas sin más Vale estas se me gustan Estas no me gustan tío Son todas muy normales Las se me ha expuesto antes Una locura Entonces ahora estas Sabes Pero bueno Esta no está mal La de fan Esta no está bien Vale Esto es otra cosa Esto es otra cosa La que ha ganado Esto es otra Esto es otra movie No me lo creo tío La skin que para sortear es la de Hank La skin que para sortear es la de Hank Tío No 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 me lo creo La peor de todas bro Y no porque sea Hank eh Que Hank puede tener skins muy guapas Que nadie me diga que suba el Hank De bronza maestro Pero no está aquí eh Que nadie me lo diga bro Que cojones tío Ya podría ser la de Belle La de la Mandy Que hemos visto La de Gina con el cerebro Tío no me jodas Pero bueno tampoco está No me da yo Ah ha puesto otro repodel de Brock ¿Se acabó? ¿Se acabó así? ¿En serio? A ver Si si Se acabó así bro Ha acabado chavales Ha acabado así Pues gente Dejo por aquí Dejo con esta imagen Por ejemplo Es que esto es mucha cosa tío Mucho Si para el evento y tal Como lo del Godzilla Pero luego lo quitan bro Veremos gente Veremos Tengo que decir Que de las que hemos reaccionado En vídeo Que habré reaccionado en vídeo Desde que hago vídeos Unas 4 o 5 Quizás 6 Bro Es la que menos me ha gustado eh Sinceramente De las 6 que he visto Esta es la que menos bro Y no porque me haya cambiado El ladder Las rankets O alguna cosa Pues para mi capricho Porque ya toca y tal No no Simplemente está bien Pero a mi Es que las que hemos visto últimamente Eran muy bombas eh Así que yo Full sincero De nota Voy a poner un 6 He estado siempre poniendo un 9 8 y medio 9 y medio Pongo un 6 No está mal Los personajes Como siempre vamos a jugarlos Los campos de balance También vamos a probarlos y jugarlos Las hipercargas también Por ejemplo Dentro de poquito Cuando haga sneak peek Haré un vídeo de probando Las hipercargas nuevas Y haciendo un top 7 O sea que estar atentos Porque haremos un montón de cositas Y por supuesto También probaremos Algunas skins Nuevos modos Y de todo O sea como siempre gente Aquí no falta nunca nada de Brawl Así que por supuesto Si no estás suscrito Porque No sé Porque vives en una cueva O lo que sea Porque me has conocido hoy Pues welcome to the channel Suscríbete Dale like al vídeo Y chavales Nada más que decir O sea ya os digo Quiero saber vuestra opinión La verdad Porque quizás he sido yo Que no sé Me ha pillado un poco raro hoy Porque tenía mucho hype Y me esperaba una locura Que ya os digo Está bien O sea es que Estamos acostumbrados A una locura Y de hecho Yo siempre he puesto notas Muy altas Pero es que esta es la primera vez Que pongo una nota más baja Que aún así Es una nota aprobada Está de puta madre Pero claro Para mí no es un 9 ¿Sabéis? Entonces ya me contaréis Qué nota le dais Del 1 al 10 Ya os digo Le doy un 6 No está mal Y por supuesto Aún así Con ganas de probarlo Quiero ver las nuevas hipercargas Quiero ver los cambios de balance Porque habrán cambiado Yo que sé Por ejemplo Al Frank Al Lily Al Barry Al Darry Al algún personaje que esté más bajo Seguro que lo han tocado Y si no pues Lo veremos muy pronto Y chavales Nada más que decir Ya me diréis qué tal Por supuesto El tema de las skins Y por lo que sabéis A comprar alguna No sé si hace falta que diga Con qué código Tienes que comprarlas ¿No hace falta que lo diga? Esperemos que no chavales Por aquí dejo el vídeo Espero que como siempre Le hayáis gozado muchísimo Os mando un besazo enorme Y nada brother Te espero por aquí Si vienen muchas cosas Ennipix Hipercargas Cambios de balance Su madre Personajes nuevos También los subiremos A 1300 de golpe Así que atentos chavales Nos vemos Chao